Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy MielFotCom y estamos en un nuevo vídeo de Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. Y el día de hoy, después de tanto tiempo sin subir el contenido, vamos a estar probando y analizando a la unidad semanal, el Galvaldi Beta High Mobility Type Titans. Bueno, para empezar tiene nombre súper largo, o sea, de hecho tiene el Titans agregado además. A ver, a pesar de ser un High Mobility Type, es un support, cosa que me sorprende, me sorprende bastante realmente, es bastante raro, pero vamos a hacer un breve resumen de las armas y veamos después las habilidades. Como arma principal vamos a usar el Hassel Pin Rifle, con un poder de 190, 904 y un rango de 300, lo cual está bastante bien, de hecho hace un muy buen daño, o podemos optar por el Galvaldi Beta Pin Rifle. De verdad que, a pesar de que esta arma puede ser un poquito más simple y tengamos un rango mayor, no la recomiendo del todo, ya que el Reload tiene un segundo más, tenemos un disparo menos, y además el tiro cargado del Hassel Pin Rifle tiene un daño bastante, bastante, bastante bueno, así que de mi punto de vista no lo recomendaría, directamente vayan por el Hassel Pin Rifle, que de hecho con tiros individuales también estunea, que es como la ventaja que tiene el Galvaldi Beta Pin Rifle, así que por ese lado no se preocupen. Como Barso Melee tenemos el Galvaldi Beta High Mobility Pin... Dios, es que es súper largo, vamos a decirle Galvaldi Beta... Support. Galvaldi Beta Support Pin Saber, el cual tiene un poder de 2100, lo cual está bastante lleno, aunque bueno, el fuerte de la unidad no es el Melee, obviamente, pero está bueno tener un arma de rango. Hubiera estado mejor tener una Tracer R2 personalizado o especial, pero bueno, no es el caso, lamentablemente. Nuestra arma principal de largo alcance es el Sekuhain Rapid Falling Smart Can, tiene un poder de 700, un hit rate de 30, que en realidad es un hit rate de 90 casi, porque son tres tiros consecutivos. Es el arma que más rango tiene, lo cual a mí me dejó bastante como raro, porque como que te tiran que la unidad es orientada para el para el tiroteo de larga distancia, por la habilidad que posee, pero la única arma que tiene es el Sekuhain Rapid Fire Smart Gun, y de hecho tampoco es un arma que puedas disparar todo el tiempo, porque se consume bastante rápido, pero bueno, o sea, ahí con sus poderes 700, que bueno, son 700 por tiros, y son tres disparos, rango de 600, que es lo más llamativo. Está regular, por el tema de que te tienes que quedar quieto para dispararlo, así que es ese tipo de armas que en el espacio cuesta un poquito usarlo. Como segunda arma secundaria tenemos el Boom Missile Pot, el cual son misiles que incendiaré, amigo. Estos están buenos para meter daño no solo, o sea, si bien es verdad que los misiles tienen un poquito de daño, creo que lo ideal es dispararle uno o dos misiles a una unidad para que le quede el estado de incendio, y con eso vayamos quitándole vida continuamente. De hecho, quita, no voy a decir que quita bastante, pero para ser un estado alterado, o sea, tiene su daño realmente, así que es mejor utilizarlo así medio, o sea, dividiendo a quién se lo tiramos, o sea, como tirándoselo a varias unidades. Y como última arma secundaria tenemos el Capaldi Beta High Mobility Shield Missile, otro nombre súper largo, que creo que es el arma que más daño tiene, junto con el tiro cargado del Hasselbeam Rifle, son dos misiles, o sea, son dos misiles bastante simples, el tema es el rango, eso es lo molesto, pero son dos misiles que quizás sea idea mía, o quizás sea porque en coste de 700 como que el daño barístico ya va siendo menor, o sea, la defensa barística va siendo menor, pero esos dos misiles siento que pegan bastante bien. Lo bueno es que si invocamos los dos, estuñamos, cosa que no resalde, no resalde, pero con el Moon Missile Pot no podemos estuñar, y con el Seguhain Rapid Fire Smart Gun tampoco podemos estuñar, ni siquiera por la acumulación de disparos, o sea, por acumulación de disparos, es bastante raro, es muy, muy raro, así que nuestras armas de stun básicamente son el rifle y obviamente los misiles, eso lo deja como un support bastante, no sé, que no me termina de convencer del todo, realmente. Entre las habilidades tenemos habilidades normales de un general, como es el radar mejorado, la mira mejorada, la chance de que nuestros salidos puedan ver la vida de los enemigos, tenemos la chance de poder ver el radar en modo scope, la cual me parece un poco mela, verdad, porque no tenemos muchas herramientas como para jugar estilo sniper, pero bueno, al ser un high mobility, por lo menos nos dieron force injector, lo cual viene bastante bien, de hecho, es raro ver un support con estabilidad, y como habilidad que creo, creo que es única, no estoy del todo seguro, está el special chest armor buffer, que lo que hace es que si nos da en el pecho, o en la parte del chest del mall suite, vamos a tener un 15% de reducción de daño, que está bien realmente, o sea, entre el escudo y eso, podemos llegar a aguantar un poco más. Y bien gente, como pueden ver tengo batería baja del mando, así que quizás esta sea la única partida que le grabe para el bolsit, pero vamos a ver cómo es que nos va, antes que nada voy a aprovechar este pequeño momento que comenzamos, para hacer un poco de auto spam, por así decirlo, y quería que se pasen con un canal de contenido que tengo, que es donde voy a estar subiendo los resúmenes de los stream que suelo hacer. Sé que hay mucha gente que por ahí no hay mis stream porque no está relacionado con Battle Operation, pero estaría bueno que apoyen el contenido, y quizás más adelante podamos traer, si es que nos sacan por este lado del mundo, streams de Gunton Evolution, que todavía no sale pero las estamos. Pero bueno, seguramente les apareció cómo tengo armado el modificio a un costado, la verdad que no sé si es la manera más óptima de hacerlo, pero es que... Puta, no sé que lo habían matado. Bien, 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 bien. Pero es que la realidad no sé muy bien cómo armar el modificio todavía, obviamente el daño a distancia no va a faltar, pero... como que los auxiliares, me cuesta ponerlo, o sea, le puse nada más... No sé si lo puedo enganchar ese. Le puse lo que es defensa melee, porque como siempre estoy acercando con el poco rango de los fusiles y de las armas... Bien. ¡Hijo de puta! Metus encima. Como decía, como siempre estoy acercando con el poco rango de las armas, sacándola del hombro, siempre estoy encostando, o sea, siempre estoy ahí como recibiendo piñas por a todos lados, básicamente. ¿Va? Mierda. Un atrás. ¡Ey! ¿Cómo que te lo sumió? Me destrozó, me destrozó. Ese, ese Chobi está muy fuerte, gente. Ese Chobi está fuertísimo. Uy, lo malo. Lo borró. Ojalá lo haya dejado sin piernas. Bien, 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 bien. Básicamente sí, lo dejó sin piernas. Perfecto. Bien. A ver, así verdad, a mí la unidad no me termina de convencer del todo. Lo siento. Realmente lo siento más como un general que como un support. Como... Como un general a la distancia, más que nada. Eh... Me molesta que el tema... O sea, me molesta el hecho de que el Smart Gun no estune. Supongo que eso más adelante lo van a arreglar, porque un support, o sea, un support con pocas chances de stun es como bastante raro, realmente. Como que no suele escalar mucho en el tier eso. Yo creo que... Ah, mierda. Bien. Yo creo que por el momento le pondría a este bicho que tiene como una... Una... A o una B, quizás. Más de eso en el tier no lo pondría. Un B más, quizás, porque tiene un buen daño. O sea, parece que no. Pero tiene un daño interesante. Sabía, sabía que me iba a agarrar. Sabía que me iba a agarrar. Ahí se... O sea, igual no me mató el Raid. Pero ese Raid, el de los puños, le tengo mucho miedo. Vamos a tener un poquito de bombita a la gente. Un poquito de... A la que puedo agarrar. ¿Cómo está? A Lujabar creo que es, ¿no? No me puedo acordar la palabra bien. Bien, 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 bien. Me va a costar un poco llegar. Vamos. A ver, más que nada que decirle, no tengo... La verdad... Yo diría que juntan las monedas porque esta semana va a salir el Delta Gantan Kai. Puta. ¿Y ese teleport? ¿Y ese teleport? En fin, a ver, les voy a poner una imagen ahí, pero esta semana va a salir el Delta Gantan Kai. Me parece que ese sí va a requerir un par de moneditas. De hecho, va a ser de level 4. Hijo de puta. Horrible. Horrible de vuelta. Bien. Me importa es quemarlo nada más. Así que... A ver, a no ser que sea muy fanático de los Galvaldis, no le tiraría yo muchas monedas. Quizás haría algún intento o algún banner de 15, que de hecho hay un banner de 15 monedas. Si quieren tirar ese para aprovechar otras movidas, diría que lo hagan, pero individualmente no lo recomiendo, la verdad. No por ahora, eh. O sea, con un par de ajustes... Con un par de ajustes yo creo que el Moodle Suite podría escalar bastante. Más que nada con el tema del Stump... ...del Smart Gun. ¿Cómo que fue la conexión? No me... ¡No! ¿Muito mensaje de conexión baja? Me distrajo, gente. Me super distrajo. Eso es trampa, eh. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ah, estamos medio peleados, pero... Como que no siento que tengamos... Perdida el control de la pelea, por ahora. Ahí nos viene con todo. Tengo miedo, gente. Un poquito alto lag. La típica excusa, eh. O sea, pero no es que... Siento que tengo lag, gente. Gente, tengo lag. Vamos con Valvaldi, vamos con Valvaldi. Igual, opinión personal. Si hubiera sido general, como dije... Creo que ya le dije ya. Pero si hubiera sido general, me hubiera gustado mucho más. Mmm, me quedé... Me quedé solo acá, casi. Casi que me quedo solo. Llegaba a ser el raid. Bien, bien. Un poquito de presión, gente. Presionen, presionen. No, 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 no. Presionan, no vuelvan, no vuelvan. Porque son dos nada más. Un poquito de presión y no van a... O sea, no van a animarse a adelantar. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ah, tengo... Lo tengo en la mierda esa para... Cancelar los golpes. Todo mal, todo mal, gente. Bien. Un poquito de festejo. Listo, gente. Adentro. Adentro. Muy... Muy buena partida, realmente. Me sentí cómodo, eh. Realmente me sentí cómodo jugando con el Super este entremedio de todos. Y es raro, eh. O sea... Es raro... Es raro sentirse cómodo jugando con un Super intermedio. Igual. No sabría salir nada. Ha sido horrible. Pero bueno. A ver. Opinión final. Para mí deberían guardar las monedas. Por lo que se viene ahora este jueves. Se viene una unidad que... No sé qué tan top sea. Pero bueno. Si es un fanático de Gundam Seed. Ahí como que lo pueden pintar un poquito. Tiene como una especie de... De similitud al... Al... Infinity Justice. Así que... Eh... A ver. Siento que hay supports que pueden hacer lo mismo. O incluso supports que pueden hacer lo mismo y mejor. Como por ejemplo el Gun Cannon Detector. Eh... O por ejemplo. Recientemente leyeron un buffo al Helgos Cannon. Y... La verdad que Helgos Cannon está bastante... Infravalorado. Es bastante bueno. Creo que puede lograr el mismo objetivo. Y no tiene que gastarse ninguna moneda. O sea. Ninguna monedito básicamente. Pero bueno. Eh... Supongo que... Si quieren tirarle pueden hacerlo como dije. Hay un banner de 15. Podrían aprovechar ese. Pero... Yo... No lo haría. En fin. Si les gustó el video pueden dejarse un like. Y también los he visto a suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Que de hecho bueno. Ahora vamos a empezar a subir de vuelta. O sea. Este fue como mi ancla para poder... Eh... El canal de Twitch. O mismo también abajo va a estar el link. De... Mi canal de Twitch. Para que puedan pasarse. Y chequear. Porque... A ver. A veces tenemos escenas y momentos bastante divertidos. Pero bueno. Sin más nada que decirles. Será hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.